Ya estamos. Por si alguien se le fue en la noche y no contó, se tenga el día para reponer. Si te ha puesto en la noche ya no te lo consiguen. No, alágicamente, no es costumbre. Se dice en la tequila, yo... Pero alajada, alajada no es. Ayer estuvimos hablando de Ravimeir Babalané. El nuevo alumno de Ravimeir Babalané, después de la muerte de los 24 mil talmidim que tenía, que no se respetaron y fallecieron. Contamos la historia de el Ademir Anéni. De dónde había salido esa frase de Dios, de Meir, ayúdame. Dijimos que él mismo la acuñó, la frase, y se la dijo a un guardia para que se salvara. Y el guardia al final se salvó. La historia nos dice que después de esto le preguntaron al guardia qué había hecho de mágico, por qué no lo pudieron matar, qué amuleto poseía. Es increíble. Y él les contó la historia de lo que Ravimeir le había aconsejado. Y lo que dijo. Y lo que le dijo. Y a partir de ahí pusieron carteles de se busca con el dibujo de Ravimeir. Y lo empezaron a buscar el imperio para asesinarlo. Y ahí nos cuentan los Jajamín en la Gemara que estuvo que escapar de Eretz Israel a Babel. Debió que estaba condenado a muerte. Al final de cuentas con la muerte del emperador Adriano se acabó la persecución y él regresó una segunda vez a Eretz Israel. Si hacemos la cuenta entonces de lo que platicamos ayer, más lo que platicamos por ahora. ¿Cuántas cosas de sufrimiento tuvo que padecer Ravimeir en su vida? Muchas. ¿Qué contamos ayer? Rescató la casa. A ver, acuérdense. Su cuñada la habían secuestrado. Beruria. A la hermana de Beruria. La habían secuestrado. La habían metido a una casa de pecado. Naufragó en un barco. Él tuvo un barco con tempestad y se hundió, casi se muere. Y llegó a la muerte. Al final se salvó. ¿Qué más? Lo buscaba el imperio, Romano. Lo buscaba el imperio para asesinarlo. ¿Creen que ya se acabó? No. Ayer les dije otro. Su suegro, Ravimeir, se quitó la vida. Su esposa se suicidó. Beruria. ¿Qué más? Dos hijos le fallecieron. Se suicidó. ¿Por qué se suicidó Beruria? Me cayó en la trampa. Esa es otra historia. Ravimeir había, voy a decirlo en 30 segundos. Ravimeir había dicho que se puede convencer a alguien de pecar. Y su mujer no estuvo de acuerdo. Ella dijo, a mí nadie me convencería de pecar. Entonces, él puso una especie de trampa. Y le dijo a un alumno que él estuviera trabajando y convenciendo de que se hagan con él. Y el día que ella acepta, él le dice, ok, nos vemos en tal lugar, a tal hora. Y cuando llegó a ella, estaba ahí su esposa. Le dijo, ya ves, te lo dije. Se suicidó. Y de la vergüenza se quitó la vida la esposa de Ravimeir. ¿Cuántos segundos se quedaron? Veintitantos. Más o menos. Esa fue la historia. Se lo digo resuelvo que no hemos platicado. Al final, Ravimeir sufrió la muerte de su esposa por suicidio. Y dos hijos le fallecieron, además. Todo esto es importante para entender la grandeza de Ravimeir Balamés. No tuvo una vida muy sencilla. Y al final logró ser grande entre los grandes. Eso es importante, sabernos. Tiene mucho peso para lo que queremos enseñar. Dice Ravimeir, enseñanza de él. Leolam y el Amed Adámet Benó Humanut. Una persona tiene que enseñarle a su hijo un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo le tienes que enseñar a tu hijo? El que le guste a él. Lo que sea. A él, al hijo. Quiere ser pintor. Va a ser pintor ahí en la terraza de su casa. ¿Cuáles son sus pasiones? Que es lo que no muere. Dice Ravimeir, enseñale a tu hijo un trabajo que sea honesto y que sea fácil. ¿Están de acuerdo con esta idea? Fácil. Fácil. ¿Dónde hay? Eso, muy bien. Es lo que quería yo que preguntara. Pero que sea honesto. Dice, honesto entiendo. Enséñale un trabajo honesto. Hasta ahí sí entendí. Está clarísimo. Sí, no le enseñes un trabajo donde hay que transear, donde hay que hacer trapas, robar. Estoy de acuerdo. ¿Pero trabajo fácil? Trabajo fácil. ¿Cuál es? Dice Gaby. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se le gusta. Es fácil. Es un trabajo fácil. Que cada quien elija lo que quiera. No dice que le dé par manzana. No, no. Que le enseñe un trabajo fácil. Que se pueda sostener. Que se pueda sostener, pero fácil. Fácil. ¿Dónde están esos trabajos? Tiene que sostenerse. Aquí la mitad se le abrieron los ojos así. Dijeron, dígame cuál es, yo le entro. Claro. Como dicen, si te gusta, va a ser más fácil. ¿Cuánta gente? Fácil de ser honesto. Fácil de que el cliente se ha dado, no vuelva. Ahora, ¿cuánta gente tiene el mérito de trabajar en algo que le gusta, le apasiona y le llama? Algunos por ciento de la gente no. Súper mínimo el porcentaje. El 90 no lo hace. Súper mínimo. ¿40 por ciento? 90 por ciento no lo hace. Que la gente haga su trabajo. Está grandísimo su porcentaje. Usted es muy optimista. Yo digo que el 90 por ciento no le gusta lo que hace. Yo creo que a la gran mayoría de la gente, no sé si detestan, pero no les gusta. Así que dicen, vamos a hacer, hoy es lunes, ya no tengo que parar a trabajar. Gracias a Dios, que acabaron las vacaciones y que hoy no es puente oficial, no creo que existan demasiado. Los rabinos, no creo que hayan. Ese es bueno. ¿Qué significa eso? Si hay gente que ama su trabajo. Pero muy mínimo. Pero no del 2, del 5, del 10 por ciento. Usted amaba trabajar en las telas. No, claro. Amaba en las telas. La ropa, irse a pelear. 48 años de trabajar, sí la meca. El señor Maya sigue en el trabajo y llama a su trabajo. O dice que me equivoco. Dice que luego habla de privado. Pero no, es que la cosa es de que. Somos de la misma generación. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? De que uno no hace lo que le hubiera gustado ser o hacer. Entonces, está obligado. Claro. Entonces, está obligado. Vamos a partir. Que desde Adán avisó. Cuando él come el fruto prohibido. A Shem le dijo, con el sudor de tu frente, vas a comer pan. No le dijo, vas a disfrutar cada día de labores. Le dijo, vas a tener esfuerzos, ¿no? Entonces, real, real, real. Si analizamos esto desde el enfoque espiritual. La Parnassá, ¿de dónde viene? Del Shammai. Del Shammai. Del Shammai. La Parnassá viene del Shammai. ¿Qué pasa si viene del Shammai? ¿Ya tienes tú la posibilidad de elegir? ¿O tienes que estar en un lugar que no te gusta? Entiendan bien mi pregunta. De una manera o de otra mejor haz lo que te guste. Si de una manera viene de Asher. Y de la otra también viene de Asher. ¿Ya podrías ser un poquito más flexible a la hora de elegir? ¿O estás atorado? Nadie va a dejar su trabajo diciendo, eso me va a mandar si no hago esto, pero no me gusta. Si uno, como estaba preguntando acá, que deteste su trabajo, como dice mujer, detestar su trabajo, va a quedarse ahí 20 años, va a envejecer prematuramente el señor. ¿Se garantiza que le va a ir bien en el otro día? No, no yo. Yo no. Yo no garantizo nada. Rabimeir Balanés. Rabimeir Balanés está diciendo. Escoge un trabajo fácil. No te vayas a torturar, a meter a un lugar que te hace miserable todos los días de tu vida, si tienes este enfoque de fe, de que al final Asher es el que manda la parnazada. Es el enfoque de Rabimeir Balanés. ¿Quiere decir que tenga tiempo también para tu vida? Claro, que puedas tener vida. Que puedas tener vida. Vamos a poner que tú trabajas de velador en un cementerio, que está terrible. ¿Cómo va a decir, no, bueno, es trabajo? Sí, pero... No, cagá, ¿qué pasó? Es un ejemplo... Muy grueso, ¿no? Ahora sí se fue hasta con Ron. Es un ejemplo extremo, pero bueno. Pero existe. No, bueno, hay gente que trabaja, no le gusta su trabajo, que no le gusta su trabajo, pero sigue trabajando porque hay billetes. ¿Entiendes? Es todo. Pero si uno va a sacrificar su vida, ya es diferente. Si el señor va a trabajar ahí 40, 50, 60 años, lo que hace... Amargado con dinero. Amargado con dinero, ya no funcionó. Claro. ¿Cuánto vale el dinero? Una pregunta que hay que hacerse a veces. ¿Cuánto vale el dinero? El dinero. Tú por dinero estás dispuesto a hacer qué? A sacrificar vida. Depende cuánto valor le des al dinero. Si el dinero para ti es lo más valioso del mundo, vas a sacrificarlo todo, con tal de tener ese dinero. Bueno, se arriesga la seguridad personal, se arriesga la salud, se arriesga la familia, se sacrifica todo. La libertad, ¿por qué? Porque el dinero es la meta, es el objetivo. Dice Ravinei Balamé. Tranquilo. No sacrifices toda tu vida por el trabajo. En algo que no te gusta. En algo que te va a afectar al final, a la larga. Yo no estoy diciendo que nadie trabaje y que se pongan todo el mundo a vacacionar 365 días. Eso es súper. Sí hay que trabajar. Ravinei te lo está diciendo. Pero uno tiene que aprender a darle el valor adecuado a cada cosa. Eso le pasa a que tú. Pero ya está inmejido. No le gusta tu trabajo. En cambio es un trabajo. A mí me dice que puede ser un funcionario. Depende. Porque una persona que ama su trabajo, está contento con lo que hace, tiene tiempo para convivir con su familia, Baruch Hashem puede ir a estudiar, puede ir a rezar con mi niña. Es una persona que está agarrando un equilibrio, encontró el camino. Ese es el camino que querrá y me iba a la vida. No un camino que no te deje tener vida. Si tú vas a ir al objetivo del dinero y vas a sacrificar tu vida en el camino, tu familia, entonces no es negocio. Eso es lo que está enseñando Rabi Meíba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bonito. ¿Sí? ¿Está más? Muy bonito. ¿Más entendible? Ven y no te matas. Cuenta la Gemara que en una ocasión, en Shabbat, Rabi Meíba Alanés tenía un dolor de estómago terrible. Sus alumnos le dijeron vamos a agarrar un poco de vino y aceite, lo revolvemos y es una medicina muy buena para ese dolor. ¿En Shabbat se permite esta revoltura o no? Rabi Meíba decía, sí, no hay problema, pero los jajamí decían que no se podía en Shabbat hacer esto. Entonces le dijeron los alumnos, bueno, usted jajamí, no tiene problema, ¿por qué no? Porque usted fue el mal. Porque usted dijo que sí, para usted esto no está prohibido, pero los otros jajamí decían prohibido. ¿Qué hace Rabi Meíba? Prohibido. Le dice a los alumnos, aunque yo digo permitido, no voy a tomar porque los otros jajamí dicen prohibido y yo nunca he violado las palabras de los otros jajamí. Y se quedó con el sufrimiento, a pesar de que para él esto no tenía por qué ser problemático. Jajamu Adé Yosef habla un poquito también sobre Rabi Meíba Alanés y cita a la Gemara que habla de él. Si tú veías una clase de Rabi Meíba, ¿qué sentías? Tú estabas de alumno en una clase de Torah de Rabi Meíba, ¿qué sentías? Que no entendías nada. Escuchen bien, parecía que el jajam arrancaba montañas y las pulverizaba unas con otras. Ese era el sentimiento que se vivía en la disertación del jajam. ¿Entendieron esto? No. ¿A qué se refiere? Un choque. Un choque. Agarraba posturas opuestas, las fusionaba, empezaba a explicar los detalles de cada una de ellas y la gente estaba impactadísima escuchando a Rabi Meíba a la mesa. Pero había algo muy, muy curioso. ¿Les gustan a ustedes los mashalim? ¿Qué son los mashalim? Los ejemplos. ¿Les gustan los ejemplos? Normalmente, las historias, los ejemplos, los mashalim, es lo que se queda de la clase. El jajam puede hablar una hora y media con todo un mashalim. Tú pregúntale a la gente que dice, ¿qué habló? ¿Qué cuento? ¿Qué mashalim? ¿Qué historia? Entonces, dicen los jajamim, ¿cómo eran las derashot de Rabi Meir? Una tercera parte, al-ajá. Otra tercera parte, historia. Otra tercera parte, ejemplos. Estaba súper completa la derashot de Rabi Meir. Dice Rabi Ohanan, ¿cuántos ejemplos de zorros se sabía Rabi Meir? Nada más de zorros. Venía un zorro caminando, ejemplos, de zorros, trescientos. Nada más de zorros tenía trescientos. Mucho de zorros. Rabi Meir, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Acuérdense que en esa época ellos tenían un oficio. Ah, sí. ¿A qué se dedicaba Rabi Meir? No, no era pastor. ¡Sastre! Esto es mío, ¿qué hacía? Beto, ¿qué hacía? Es que era mi oficio. Dice, no lo vi yo, gracias. Rabi Meir escribía cifre de Torah. A eso se dedicaba, era sofer. Y ganaba tres monedas semanales. Una la gastaba en comida, otra moneda la gastaba en ropa, cosas que necesitaba, y con la otra mantenía a otros calmidez a Javín. ¿Buen sistema de economía o mal sistema de economía? Díganme su oficio. ¿Cómo yo lo pensé? No, en esa parte. Malísimo. Malísimo sistema, dice Beto. ¿Por qué? Porque primero que no te queda el 33% del CDK. Eso, está dando el 33% de sus ingresos a la CDK. Pero no es CDK, porque está ayudando a otras personas a vivir. ¿CDK? Sí, pero no es para ellos, es como se puede hacer su familia. ¿CDK? Es como se puede hacer su familia. Está ayudando a los demás, ¿no? No está dándole a los suyos. ¿Cuánto tiene uno que dar de CDK? 10, 20, 20. 10% ¿Top? 20. 20. 20 es top. Si eres rico, y quieres comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, nadie te va a decir nada. Si eres rico, ¿puedes dar más del 20? Claro. Si eres rico, sí. Porque no se da más para no empobrecer. Pero si uno, mashallah, no va a empobrecer. Está sobrado. Va a dar 3 mil millones de dólares a la CDK y va a tener 230 mil más. No le va a pasar nada. ¿Puedes dar más del 20? Sí. Ahora, Rabí Meir era pobre. Y está dando más del 20. De 3 monedas está dando una de la CDK. Nos dice Beto, mal sistema. Cuenta el Talmud que se acercaron sus alumnos con él y le dijeron jajá. ¿Qué será de tus hijos? Tu argumento. Ya olvídate del porcentaje. ¿Y a tus hijos qué les vas a dejar? Buena pregunta. Buena pregunta. Dijo Rabí Meir y mi yuchadikir si mis hijos les van a ser sabikir Dios les va a mandar. Tranquilo. Dios les va a mandar. Hace una semana le hice una pregunta a una mesa. A ver, ustedes, ¿qué dicen? Te ofrecen 15 mil dólares por subirte un round con el canelo. 15 mil. Ni con 100 mil. Dice Beto, no. ¿Machas? 50 mil. Me desbarata. La gente a la que yo le dije dijeron lo mismo, no. Subía 50 mil. Dije, bueno, te ofrecen 50 mil un round. ¿Te subes o no? Entonces, Marcos dice, está muy barato. 50 mil todavía no cubre el hospital. Con 200 mil no me subo. Me desbarata. No, ni un round ni a correr por el ring. El señor, el señor por 40 millones de dólares. ¿Tres, no? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Sí, tres minutos. ¿Corres tres minutos por tu vida? ¿Cuál sería la cifra mágica de la que dirían, ok, me subo? Un millón. Un millón de dólares va. Que pase lo que tenga que matar. No va a desbaratar. Pues una persona que está ahí presente me dijo, si lo puedo ceder herencia a mis hijos, me subo. ¿Oyeron? ¿Qué significa eso? Que lo va a matar. Que va a sacrificar su vida para poder para poder dar la herencia a sus hijos. Así me contestó. Pero, según él, va a valer la pena porque al final a sus hijos les va a heredar ese dinero. Y una gran historia. ¿Bien pensado o mal pensado? No, él no tiene valor. Que le pregunte a los hijos qué prefiere. Eso, él no tiene valor. Se va a sacrificar por completo que le pregunte a los hijos a ver qué opinan tan precisamente pensados. Los hijos felices los filan a los hijos. Mal pensado. Uno a veces cree y esta parte es básica. Uno a veces tiene miedo y está preocupado. ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué va a hacer de sus vidas? ¿Cómo le van a hacer? Se te está olvidando un detalle. ¿Cuál es el detalle? El que dice Ravimeire. ¿Qué va a hacer a tus hijos? Le preguntaron. ¿Qué contestó? A Shem. ¿Va a estar con ellos? ¿Todo mundo heredó fortunas? No. No, no, no todo mundo. Y muchos no les fue bien aún heredando fortunas. No todo el mundo llegó a heredar fortunas. ¿Y qué hicieron los que no heredaron? ¿Qué? ¿No vivieron? ¿No tuvieron? Tuvieron. Y Dios los acompañó. Dice Ravimeire el versículo del rey David. Fui joven. también anciano. También anciano. No vi a un chadik abandonado y su descendencia pidiendo pan para comer. No puedes tú y volvemos al mismo punto que hablamos hace rato. Sacrificar todo por dinero. Aún la vida con tal de dejar algo. No, así no se piensa. El dinero no lo es todo. Vivimos en una generación donde ya se piensa que el dinero lo es todo. aún como mencionaste tú ya antes, futbolistas, deportistas, tú ya no dices mira, juega muy bien. Dices, tiene contratos millonarios. Ya es lo que vende. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto le pagan? ¿De cuánto es el patrocinio? Ya para nosotros se volvió la única meta. Ya no hay otra cosa. La lana. La lana es todo. Es el común dinamidador. Tienes dinero, ya eres exitoso. La vida valió la pena. Alguien que no tenga tanto dinero, así tú. Así tú. Ya no sirve su vida, ya no sirvió, ya no funcionó. Estamos pensando mal. Ramí Meir nos está quitando muchos de esos conceptos equivocados que tenemos. ¿Sí o no? Estamos pensando de manera equivocada. Dice Ramí Meir. Pero más que hay una cosa. ¿Qué? Empezó la clase diciendo que Ramí Meir tuvo mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Entonces, nuestro, creo que si esto se desencadenaría que sea nuestro ejemplo a seguir, nos crea dudas. Mira, todos los chatequín grandes, 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 les tocó sufrir. Si tú ves las historias, Moshe Rabbenu fue abandonado desde bebé con sus papás en un río y estuvo condenado a muerte y vivió desterrado décadas. David Amélez, Jacob Abinu, Abraham Abinu fue entregado por su propio padre a la hoguera. Fíjate la historia de todos los chatequín. Por eso, como clase, como enseñanza, está increíble. Pero, yo lo que dije, te empezó la clase de... Sí, claro. Pero, pero... No, no, no. No, no, no. Tienen sus propios sufrimientos, no te preocupes. Claro que no lo te preocupes. Tienen sus propios sufrimientos. Al final de cuentas, ellos nunca se sintieron abandonados por Hashem. Que es el pasuk que está citando Rabí Meir. Nunca vi a un tzadik abandonado. Abandonado no estaba. Sí les tocó sufrir, pero Dios estaba con ellos en cada momento y obtuvieron cosas más allá. Rabí Meir, hoy en día tú estudias una Mishnah, es gracias a él. Yo sé. Cada Mishnah que no dice nombre, normalmente, el que está detrás de las cámaras, es Rabí Meir. Rabí Shion Bar Yojá y estuvo en una cueva más de una década sufriendo, también condenado a muerte. Pero toda la cabalá que tienes hoy en día es gracias a él. Llegaron a tener más cosas que al final de cuentas hicieron que su vida haya valido la pena. El mismo Rabí Meir dice en la Mishnah, Bájale al trabajo y estudia Torah. No dice no trabajes, él mismo trabajaba, no dice no trabajes, pero bájale, bájale un poquito al trabajo, dedícate un poquito más a lo espiritual, vas a llegar después de 120 años y no vas a decir por qué no trabajé más, por qué no pasé una hora diario más en la oficina. Eso no te lo vas a preguntar, no te vas a arrepentir de momentos que saliste antes. Pero sí te vas a arrepentir de cosas importantes que al final no lograste hacer. Ese es Rabí Meir. Eba eshefad ruach yitme coladam. Sea una persona humilde delante de cualquier otro, por más grandeza que tengas. Invital tamina Torah. Ya. Si dejaste de estudiar Torah por voluntad propia, después te van a caer situaciones que te obliguen a dejar de estudiar. ¿Vieron que es padrísimo esto o no? No, es padrísimo. Si tú por voluntad propia no estudias, luego te van a caer cosas que no te dejen estudiar. Porque por el camino que uno quiere ir, por ahí lo llevan. Rav Moshe Feinstein cuentan sobre él que siempre que buscaba una fuente abría, pum, y ahí estaba. Abría un libro y aparecía la página que él estaba buscando. Sin necesidad de estar dando vueltas por todos lados. Y una vez dijo, porque como aprovecho el tiempo, Hashem cuida mi tiempo. Yo no ando perdido el tiempo. Entonces Dios me ayuda a no perder el tiempo y me lo cuida. Pero si tú te la pagaste viendo una serie de siete capítulos en la noche y luego dices, ching, llevo dos minutos buscando la hoja. No te quejes. ¿Vos estás bien? ¿Vos estás bien? ¿Vos tiraste tu tiempo a la basura y luego quieres que Hashem te ande ayudando a cortar? Ahí ya no, ¿eh? ¿Lo vieron? Mañana continuamos. ¡Azaco Baruch! ¡Azaco Baruch! ¡Azaco Baruch! ¡Azaco Baruch!